Saludos para acá que lo tenemos bien cerquita, nos está escuchando ¡Quemple River! Ya, que se viene ahora Se nos viene de la segunda estación jugando Dark Phoenix, uno de los favoritos para ganar hoy día Que tuvo muy buen rendimiento dentro de lo que fue BGM Tech, quedando tercer lugar ¿No ofrecen copete o no me conocen? Primer player, tenemos a NC Griton Masu que tuvo una muy buena pelea con Lorca Atómica Acá con Fagard, Chris y Spencer contra Stern Cuanto contra Spencer, Bertil y Dr. Doom Yo he visto jugar a Stern en estos torneos, ha sido de sapo Y me gusta mucho su juego, es bastante sólido Tropea pocas combis, mira, date cuenta de esto, juega súper bien Griton Masu ya lo vimos jugar, jugó contra Lorca y fue muy buena pelea Que interesante, Chris Redfield ahí entre medio ¿Sabes qué? Pero hoy juega bien con Chris Uy, lo abre Sí, mira, no dropea, no dropea Enorbecita barras para llevárselo Entra Chris, veamos cuál es el incoming mix-up No, muy buena escapada Uy, ahora se la va a llevar Mira, y acá el Magnum, falta el Magnum Mírase Magnum, perro Cuchillitos, ah, no Mowling Grenade Hoy hablando de Chris Redfield, se viene un Resident Evil luego, pronto Revelation 2 Esperemos que no sea igual que el save, por favor Oye, muy buena activación de Devil Trigger ahí Que puede hacer daño con el proyectil Uy, se le está lo llevando Te pega por la espalda Uy, mira Cancela los Digers con un Gucci belt Con un disparo en la cabeza Que buena Que buena No sé, personalmente a mí no me gusta aplaudir mucho las jugadas de Bergin No No, super rocking Mientras se trata a mi compañero Vamos a mandar un saludito aquí a la cerveza artesanal Tuvenger que se está auspiciando con un chop para ellos Me quieren ofrecer a mí, pero parece que no me conocen Que no tomo ni una hueá Mientras vemos acá Al chico de Bionic Comando ganando la primera pelea Gritón Mazú Quiero agradecer mucho A Tuvenger La cerveza artesanal de acá Pero folclórica del bar Incercoin Que nos acaba de auspiciar con Bebes Tibles para esta noche de De tragos y meleas Tornamante, serio Bombo, estoy perdiendo la chela Primera pelea entonces para Gritón Mazú 1-0 Veamos si Starn puede cambiar los resultados Muy bien, director A ver el mix-up Muy buen Señor director, una consulta ¿Habrá dropeo de paquete acá? ¿Por qué no? Chicos, recuerden que si tienen problemas con el streaming Por favor, apretar F5 Refresh Refresh Es la única opción Ya empezó aquí el Diablo David Trigger Qué buen mix-up Oh, lo rompió Uh, mira, mira Pero mira así No es así, Vergil Vergil rompe todos los esquemas De lo normal en la vida Sí De hecho, por eso es una Es una de las razones Que no juego este juego Que un mono con S-Factor Te puede dar vuelta La pelea tan fácil Yo creo que eso es lo interesante De este juego Que nunca estás perdido Nunca estás perdido Yo lo voy a poner por el otro lado Por el lado resiliente Uy, qué... Nooo ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¡Nico! ¡Oh, le cayó, güey! Mira esto, güey Ahí se lo lleva así no tropea ¡The fuck happened! Uh, me lo va a sacar Oye, qué pasó ahí ¿Viste lo que pasó ahí, Rodrigo? No, me fijé bien Fue muy rápido El último hit del super de... 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 Deja una bomba Claro Y es justo explotó en el momento Exacto Cancelando el ataque de Ailester Muy inteligente Muy bien Yo creo que fue random Pero... Pero salió muy bonito ¡Oh! 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 A ver si se lo lleva así no tropea ¡Oh no! ¿Bioning maneuver? Sí, sí No, arm no hay Al tiro nomás Al tiro nomás Invocando a Jake Rosa Así es Mira, buena conversión de daño de Stern No lo puede perder Acá no lo puede perder No Put time, put time Tres barras Se lo lleva con level 3 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué hueá! ¡No! ¡Por qué! Se equivocó en la... En el OTG que ocupó Ocupó la pata fuerte En vez de la media ¡Oh! Se levantó mucho el personaje Oye, y le roba la pelea Stern Se lo roba Se lo saca a las manos Por un error Pero así Pequeño Que fue agarrafada Sí ¿Te cuentas? Un error de botón Fue crucial Hoy día ¿Cuánto estamos hoy día? Estamos a 11 De febrero Miércoles Ya El 11 de febrero Va a ser el feliz día De la Keiga La Keiga Ya acá Keiga's Day Sí The Keiga's Day La gente dropeando como loco Sí, a ver si el tiempo ¡Oh! Mira Si, igual sirve la fuerte Para hacer el nivel 3 Pero dejó que Rebotara mucho Por eso no lo No lo agarró Toda la razón Amigo Eder Ahí dejó la mina de nuevo Claro, ahí se demoró mucho Kappa A ver Vamos a ver si viene el comeback Con Spencer Sí, algo puede ser Tiene el X Factor ¡Uh! ¡Uh! Yo lo vi Ahí peligroso eso Lo rozó la nariz Si es que alcanzaba a agarrarlo Lo podía matar Sí Oh, ya estamos listos Gritón Mazu haciendo su pega Si es que no dropea Ya estamos listos 3-0 contra Stern Ahora se ven el Team Super ¡Oh! Y estamos listos Oye